Hola a todos, a todas, el Departamento de Atención Primaria y Salud Familiar de la Universidad de Chile les vuelve a dar la bienvenida, estamos con el doctor Freddy Constanzo Parra quien estuvo en la primera versión del seminario web COVID y Atención Primaria realizado el sábado, se me fue el sábado 18 de abril, el sábado pasado y bueno tuvimos ese día muchas solicitudes en el fondo de poder conocer un poco más la experiencia de teleasistencia que han llevado en el servicio de salud en Talcahuano y nos comprometimos a generar este pequeño material audiovisual para que el doctor Constanzo pudiera exponer con más detalle en qué consiste esta estrategia y además poner a disposición los protocolos que ellos han utilizado para que puedan implementarse en otros espacios de la red así es que las dejo con el doctor Constanzo, muchas gracias Freddy por acompañarnos nuevamente Muchas gracias a ti Alicia, yo ahora estoy en el hospital y estoy en nuestra unidad de teleproceso el objetivo de la cápsula de hoy es darle algunos conceptos generales de telesalud y poder compartir los protocolos, los protocolos van a estar compartidos en un link que ustedes pueden utilizar, hay un protocolo antiguo que es el de teleneurología que es del 2015, pero nosotros vamos a hacer nuestra segunda versión ahora del segundo semestre no obstante yo le agregué ahí los nuevos criterios de inclusión y exclusión para las patologías ambulatorias de teleneurología entonces lo que yo quiero es compartir una pequeña presentación para que en el momento en que empecemos a hablar de telemedicina o telesalud o e-salud que todos más o menos hablemos lo mismo más o menos existen distintas escuelas por supuesto como en todos pero para que sea un lenguaje medianamente común entonces no hay ningún conflicto de interés recuerden que a pesar de que nosotros trabajemos con empresas privadas no tenemos una relación o no han invitado a ningún congreso o siempre que he salido a algún lugar ha sido por mi pecunio propio son solo dos partes, un poquito que quisiéramos nosotros compartir con ustedes uno, definir algunos conceptos de telesalud y definir algunas modalidades básicas de telesalud que son tres, vamos a verlas ahí todos ustedes de alguna forma hacen telemedicina díganme que no, no les creo yo les dije la vez anterior que personalmente no uso redes sociales precisamente por eso porque estamos nosotros conectados en esta plataforma que tenemos con registro médico electrónico pero además tener whatsapp o además tener alguna red social sería por lo menos para mí personalmente muy difícil de mantener porque ya estamos conectados desde el punto de vista profesional pero para cada uno de ustedes que tienen redes sociales seguro que ustedes ya hacen telemedicina lo que pasa es que esa telemedicina no cumple un estándar profesional y eso es lo que ustedes hoy día pueden llegar a moverse a cumplir un estándar profesional cada vez que le respondan a algún amigo o cada vez que respondan a un paciente vía esta plataforma estos son los tres conceptos grandes que ustedes deben saber cómo la telemedicina está incluida dentro de un concepto que se llama telesalud y cómo la telesalud está incluida dentro de otro concepto que se llama la e-salud es un poco más complejo por supuesto que solamente decir esos tres conceptos hay una serie de subclasificaciones de por medio pero como sea uno debe mantener esta visión básica telemedicina, telesalud, salud digital o e-salud fíjense en qué consiste la telemedicina esto fue acuñado por un doctor que se llama Kenneth Baird él dijo que era curar a distancia ¿por qué se le ocurrió eso? porque en el lugar donde vi en Estados Unidos hubo un accidente en un aeropuerto y debido a que la gente se juntaron a mirar qué estaba pasando con respecto al accidente del avión entonces no pudieron llegar a la ambulancia a cuidar a las personas que se habían accidentado en el avión entonces a él se le ocurrió utilizar cámaras de televisión y poder hacer una prestación telemédica con enfermeras en el aeropuerto genial así que esto no es algo nuevo pero como no lo inventó él él se basó en alguien y se basó fíjense en psiquiatras así que los psiquiatras fueron los que han tenido la vida más fuerte ella era una psiquiatra que se llama Reva Benchoter está viva todavía y Reva Benchoter le solicitó permiso al director del Instituto Psiquiátrico Cecil Wilson y ambos comenzaron a hacer sesiones para sus pacientes y fíjense que pasó tal cual lo que está pasando ahora que aumentaron sus pacientes ambulatorios disminuyeron sus pacientes hospitalizados mejoró la educación a distancia y mejoró la satisfacción de los usuarios todo eso lo describieron ellos empezaron por ahí por los años 50 y lo describieron en un artículo en el año 72 así que no hay ninguna novedad lo que a nosotros no está pasando lo que pasa es que requerimos una pandemia para que nos vinieran a dar cuenta que ellos existieron y tanto así que tampoco ellos habían sido los primeros sino que aquí hay un artículo que dice acerca de una situación que ocurrió en el año 1879 con el teléfono entonces ¿qué pasó? que había una mamá que llamó a su mamá diciendo que su hijo estaba con tos que tenía cruz entonces la mamá la abuelita del niño tenía teléfono llamó a su doctor y el doctor le dijo pero ¿cómo? si esto no es importante ya póngame al niño al audio el niño tosió y el doctor le dijo ¿saben qué? váyanse tranquila no es grave y al final todos se fueron a dormir felices entonces esa es la primera descripción formal de un acto telemédico aunque hay previamente ejemplo cuando uno llevaba la orina hacia un médico eso es telemédico también pero eso en la edad media o incluso en la edad antigua entonces personas dijeron oye y si a esto le agregamos al teléfono le agregamos la televisión ¿qué tal? entonces en revista tecnológica de la época ya se le ocurría que uno podría usar el teléfono más la televisión y hacer telemedicina entonces si uno suma la tecnología más el curar a distancia entonces esa es la definición de telemedicina y eso es lo que actualmente la asociación americana de telemedicina acepta por definición de telemedicina que es la telemedicina es la entrega remota de servicios de atención médica e información clínica utilizando tecnología de las comunicaciones eso debe haber una distancia es importante la distancia no solamente se refiere a una distancia geográfica se refiere también a una distancia lista espera es decir podría ser que una persona esté enfrente del hospital pero a tres años de distancia de ver a su cardiólogo o a tres años de distancia de ver a su traumatorio entonces si uno lo atiende rápidamente por telemedicina y hace un screening puede definir qué pacientes se benefician de venir rápidamente al hospital tanto hospitalizarse ir a la urgencia o ir a policlínico pero es un concepto que queda pequeño cuando uno habla de toda la atención de salud y suma a todos los profesionales de la salud y suma a todos los actos no solamente al acto de diagnosticar de estudiar y de tratar y de rehabilitar sino que además al acto de hacer estudios de investigación o hacer educación médica o hacer prevención por eso es que la definición de tele salud es mucho más holística mucho más amplia que la definición de telemedica y por último la e-salud es un campo de informática médica ellos nos ayudan a nosotros así que la persona que desee trabajar en telemedicina debe saber de que va a tener un asociado que va a ser un ingeniero o un técnico y que va a necesitar algún artilugio un hardware o un software y que debe tener seguridad para evitar que haya personas que le roben la información a eso los ingenieros le llaman encriptación de la información ¿qué modalidad existe? existe una modalidad asincrónica ¿qué es la modalidad asincrónica? eso estaba descrito también a esta otra persona se le ocurrió que dice oye si yo te envío un documento y tú lo lees a distancia en un tiempo diferente entonces eso es asincrónico o store and forward ¿qué nosotros conocemos actualmente como modalidad asincrónica más famosa? seguro que todos ustedes la han visto que es la teleradiología también la lectura a distancia de electrocardiogramas también es una modalidad asincrónica uno puede sumisir hay varios la telenefrología tiene un sistema de modalidad asincrónica muy muy exitoso y la modalidad sincrónica tampoco es algo nuevo se le ocurrió oye ¿qué tal? si tenemos una máquina en la cual uno puede ver a distancia ayudado por otro personal de salud a distancia que haga las maniobras que yo no puedo hacer a través de esta televisión y me pueda ayudar a hacer el examen físico entonces esa es la modalidad asincrónica es decir utilizando una videollamada la enfermera que está al lado del doctor ya no es enfermera es un ingeniero o es un técnico que es la única diferencia ¿cómo lo hacemos ahora? ¿ve? como lo estamos haciendo en la unidad de teleneurología en estos momentos está la colega con el paciente está el registro médico electrónico y hay una selfie si ustedes se fijan la mía abajo a la derecha de ella está la selfie por lo tanto ella en el computador ve tanto la pantalla y en pequeño aún uno lo puede intercambiar depende y eso se genera un registro médico electrónico la gracia es que ella puede ir leyendo lo que uno escribe así que no da al hogar escribir cosas incorrectas o de mala fe con respecto al paciente es muy transparente y uno tiene que hacer el acto médico completo es decir desde la toma la historia los antecedentes mórbidos la anamnesia el examen físico la conclusión y exámenes generales se corresponden y el control en qué momento tiene que venir tiene que haber un grupo de personas que trabajen al fondo está nuestro investigador que es Cristóbal Alvarado que nos ha ayudado a publicar los artículos de investigación si no hubiera sido por él nosotros no hubiéramos podido publicarlo y mediante podríamos publicar con él un tercero este año uno puede utilizar las dos y eso es superior a utilizar una por separado es decir si la usa junta ¿qué usamos nosotros en neurología? podemos ver un paciente epiléptico le pedimos un nivel plasmático de anticonvulsivante y después de forma asincrónica le vemos el nivel si está bien no lo llamamos si está mal lo llamamos y le ajustamos el fármaco cuando uno está haciendo telemedicina sincrónica debe saber que igual como ir a televisión es decir tiene que estar en el centro de la imagen si uno hace una X aquí en el centro de la imagen tiene que haber una correcta iluminación si ustedes se fijan el error más común que cometen las personas que hacen videoconferencias es que la luz llegue por detrás por una ventana atrás entonces se ve como una aura entonces no se ve la cara y es muy importante que ustedes vean la cara de su médico cuando están atendiendo ese portero de medicina porque eso es lo único que le puedo asegurar que está en conexión y además que escuchen en la medida que mueve la cara cómo habla de eso le llamamos prosodia nosotros de Bartolomba que está conectado también en el tono de voz que le está dando a usted su médico así que es muy importante la iluminación uno puede aumentar la llegada de información desde distancia ¿con qué? con los periféricos una de las discusiones que se tenían en contra de nosotros o de las críticas que se tenían en contra al programa de tecnología al inicio es que era imposible hacer un fondo de ojo a distancia eso no es verdad tanto así que hacemos nosotros ahora se llama retinoscopio y ahora nuestros residentes ya no aprenden a hacer fondos de ojo porque aquí hay retinoscopio tenemos dos entonces en el hospital hacen todo retinoscopía y después nosotros analizamos retinoscopía entonces ahora lo que se analiza es la expertil de la retinoscopía y ocasionalmente hacemos fondos de ojo si ustedes son sinceros hacer un fondo de ojo no teniendo la expertil de un oftalmólogo difícil pero muy superior a hacer una fotografía también podemos tomar incluso aquí en cardiología se hacen estas test de esfuerzo a distancia uno debe saber pero más que uno el equipo TICS y el ingeniero que trabajamos con uno que requiere mayor cantidad de banda si uno quiere hacer una modalidad sincrónica por eso le llamamos que debe haber mayor definición de la imagen y menor latencia de video en la modalidad que estamos nosotros ocupando ahora que Zoom tiene baja tiene alta latencia de video miren si yo hago así entonces hay una muy mucha latencia de video por lo tanto no podría examinar una persona que tiene un temblor fíjense como se ve por lo tanto no es conveniente examinar pacientes con temblores vía Zoom tenemos que usar otra solución que esa es la solución que nos da otra empresa dentro del hospital además cualquier solución que ustedes quieran tiene que seguir el triple objetivo y el triple objetivo ustedes lo pueden aprender en la feria es bueno bonito y barato entonces no deben centrarse en los costos de la tecnología más que tienen que centrarse en lo que ustedes intentan de ofrecer a eso se realiza con bueno bonito y barato en el fondo menor costo a mayor acceso con alta calidad y a mayor población posible ya estamos terminando antiguamente decíamos que estas eran noticias nuevas pero ahora ya sabemos por la pandemia que esto es noticias viejas la clínica Mayo tenía pensado dar servicios telemédicos hasta llegar con servicios por aplicaciones y por su plataforma online casi a 200 millones de habitantes y que podrían llegar a tener la oportunidad de pagarle a ellos es decir chilenos podrían atenderse en Harvard bien ahora y Estados Unidos ya lo sabía entonces aumentó en 6 veces el budget el dinero que invirtió en salud digital desde 1.1 mil millones a 6 mil millones pero eso ya son noticias viejas porque lo nuevo es lo que nosotros estamos viviendo ahora lo nuevo va por la parte de arriba que es la parte teórica o la parte aceptada de literatura médica que sí que casi casi calzó muy bien la telemedicina a la pandemia del COVID justo y por mi punto de vista público me refiero por a través de los diarios o de los periódicos digitales también dicen lo mismo que hay un boom de la telemedicina eso es verdad tanto así que ahora en Chile se habla de teletrabajo cuando resulta que el teletrabajo se podría haber hecho en Chile desde hace ya 5 años eso es lo que yo quería compartir ustedes como concepto general antes de tener acceso a los protocolos generales que nosotros le estamos mandando y que usamos habitualmente aquí así que muchas gracias muchas gracias Freddy por tu presentación gracias a todos ¡Gracias!